La cultura y entretenimiento. Cuando bajo los palos del monte, para traer a la venta el carbón, me parece que no quema tanto, como queda en el fuego tu amor, yo soy carbonero, mi chica preciosa, si te vas con otro, si te haces traición, te saco los ojos y al fuego los echo, para que se prenda todo mi carbón, te saco los ojos y al fuego los echo, para que se prenda. ¡Muy bien! Hola, ¿cómo están? Y es que hoy en Los Planes de Escape nos está acompañando el dueto Primavera, ya además son princesas de la canción del año 2005 y nos traen hoy una invitación muy especial porque el próximo año arranca una nueva versión del Festival Nacional de Música Colombiana. Paola Mireya, gracias por estar con nosotros aquí en Los Planes de Escape. Con mucho gusto y estamos muy felices de estar con ustedes aquí, invitando a todo el pueblo colombiano a que se una a esta festividad tan grande, invitamos a todos los duetos y músicos de nuestra región andina colombiana a presentarse a la convocatoria del Festival Nacional de Duetos, que se realizará en marzo del 2017. 2017. 2017. Y que el plazo, ojo con eso, para la inscripción, es el primero de diciembre. Entonces queremos tener a todos en Ibagué, en una reunión hermosísima que hacemos anualmente, queremos tener a los duetos tradicionales, queremos tener a los duetos de las universidades que estudian música en estos momentos, y bueno, para hacer una fiesta en homenaje a nuestra música colombiana. Paola, ¿y por qué es importante que todos los músicos consagrados y las personas que quieren además consolidar todo su talento precisamente con la música folclórica y tradicional, para que se inscriban? ¿Por qué es importante que lo hagan? Bueno, porque el Festival de Música Colombiana es un espacio muy importante para que nosotros, los músicos que hacemos música andina colombiana, nos proyectemos a nivel nacional e internacional. Nosotros somos princesas de la canción del año 2005, y a partir de ahí hemos consolidado un grupo muy lindo que se llama el Dueto Primavera, y este Festival de Música Colombiana fue el festival que nos abrió las puertas para lograrlo. Muy bien, Paola Mirella, gracias por haber estado con nosotros en los planes de escape, recuerden que para ser parte de la convocatoria, solamente deben dirigirse a la página web www.fundacionmusicaldecolombia.com, y ahí por supuesto encuentran todos los datos para que se inscriban y hagan parte del Festival Nacional de Música Colombiana. Y ahora pasamos a hablar de otro tema. ¡Gracias!